Hace, rica y sabor, su, 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 su Aunque la gente vive criticando que no tengo nada que no tengo nada Aunque la gente vive criticando que no tengo nada que no tengo nada Pero yo no sabiendo que yo soy el hielo, que tengo nervioso y no tengo que tal Pero yo sabiendo que no soy el hielo, que tengo un hermoso lindo capital Yo lo abro con mi cabeza, no tengo que tomar Yo lo abro con mi cabeza, no viene como teoir Y abro con mi cabeza, no. Yo lo abro con mi cabeza, no Y también es tu y yo no tengo nada Yo lo abro con mi cabeza, no Y también es tu y yo no siento nada Yuelve tu, yo y lo muestro Y hoy estamos en casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!